Hey familia ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo video y vamos a empezar con algo muy bueno que es organizar mi acobo, organizar mi cuarto me preguntarán porque estoy así como barriqueado, es que no les quiero mostrar algo que tengo aquí que no me gusta entonces pero así voy a grabar y lo voy a intentar y lo voy a lograr Gente, les voy a mostrar un poder que tengo, espero que me guarden este secreto y solo con ustedes yo sé que me lo van a guardar y este va a ser creo que estoy fracasando y ese poder me arrendeciendo un poco y continuemos y 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 hace rato lo quería y bueno voy a hacer voy a hacer como especie de tutorial bueno entonces abrimos trae una cajita esperen yo acomodo la cámara aquí la pongo la ubico esperen vean todo ese desorden de mi hermanita y esperen ubico bien la cámara y y y ok gente y y y pues no sé yo creería que que esto era necesario para para ser más más como lo puedo llamar más más bueno mis videos más elegantes por te elegante por te elegante espero que les guste y miren lo que compre para poder hacer algo más creativo para cuando vayamos a algún lado miren acá lo he comprado y ya sé que con esto vamos a hacer muchas cosas muy bacanas trae una cajita ah esta es la cajita para para meterla al agua wow 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 esta muy 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 buena no sé si la alcanzan a ver pero es no sé si puedo mostrar eso pero se los voy a mostrar rapidito hola gente 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 eh ah es que que les puedo contarnos estoy feliz cada día vamos a mejorar esperen 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 y verás esperen y todos verán que vamos a ir mejorando esto más que para mí es para ustedes porque creo que con esto voy a hacer más divertido mis videos voy a hacer blogs más 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 apasionados en este momento me tengo que ir tengo una reunión y creo que mañana vamos a jugar un poco con con mi nuevo mi nueva adquisición entonces hasta aquí este video no nos vemos mañana y no mañana nos vemos ah vengan 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 esperen no les mostré como quedó mi cuarto taran taran les voy a mostrar la sorpresa ven me llevas por acá y vamos a mostrarles mi cuarto como quedó ustedes no creerían que yo diría que quedó estupendo y viene mi madre y me dice un desorden miren como quedó wow me están llamando me llaman me llaman esperen esperen con texto alo 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 bueno me están llamando Ya me tengo que ver gente Les voy a mostrar como quedo mi cuarto Ah miren Puse esto nuevo Yo creo que Que también eso es algo que tengo que Que ir mejorando Enseguida nos vemos Chao 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 No gente, gente, me tengo que acostumbrar a no volverles a decir gente, a decirles amigos, quiero tener un proyecto diferente, creo que me está yendo bien, creo que todo está saliendo, todavía me da un poco de temor, todo esto, grabar en la calle y todo eso, ustedes saben, yo creo que todos los youtubers que están hoy en día triunfando, creo que desde los principios, son los que sentían lo mismo, falta de personalidad, yo creo que soy una persona timida, una persona que en realidad no es que tema, sino que no es tan proyectado a las demás gentes, es como, yo cuando conozco a alguien, no soy tan lanzado como la primera vez, no. Yo siempre trato como de dar un visto bueno, como a este man, este man es como serio, si no entienden, como para que lo traten a uno bien, pero yo con ustedes voy a hacer un cambio enorme, enorme 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 en mi vida, en serio, con ustedes voy a hacer un cambio enorme, voy a tratar de ser explosivo y todo, ser la atención para ustedes, tener un gran show para ustedes, quería hablar este rato con ustedes y mostrarles lo que pase este día, no sé si este día termine hoy o... no sé. No sé si decirles chao. No creo, creo que mañana va a grabar después, o no, no sé.